Es una muy importante orígena porque bebés de tamba es hoy. Si nosotros teníamos tierra, ahí nosotros vivíamos tranquilos, trabajaríamos, tendríamos buena educación, recuperaríamos nuestra cultura, nuestro idioma. Nosotros vivíamos con la tierra, y nosotros vivíamos en la tierra. Pero no nos ayudó a la tierra, pero no nos ayudó a la tierra. En el mundo se nos ayudó a la tierra. La gente se encuentra con ruta a cotas. La gripe es, de la diabetes, la piel es llorada por siempre, la piel se puede cortar y el maldito que no se puede. Pero a veces, ya está, se puede morir por Siempre hay que ir, hay que ponerlo, porque se puede apuntar. Y eso nos duele a nosotros, porque es injusto también para nosotros, porque siendo humanos, el Estado paraguayo han violado nuestros derechos. La parte de salud y la parte de alimentación, yo la veo peor, porque la sentencia hoy no se cumple por ahí. Ya que los hombres me meten a favor de los pueblos, entonces yo la voy a empezar a vivir y ya puedo decir, pero tenía movilización, entonces yo la voy a preparar, ya puedo decir. Estamos a manifestar, a la gente, a la gente, a la gente, nunca no se cumple. La comunidad de I, ya huevi, ni de I, a B, ya hayas, y cada otra alternativa. Pero la comunidad lo resolvió, lo recuperaron.